Y es un poco como querer demostrar, ¿no? Nosotros hacemos las cosas bien, cuando tenían que haberlo hecho ya desde antes. Porque quieren mantener una buena imagen. En este momento, si da un paso al costado, le hace un favor al frente. No me animo a opinar sobre eso. Simplemente el señor Sendik, si su ciudadano de la República, hará lo que él crea más conveniente. A simple vista parecería ilícito, pero no me animo a aventurar una opinión. Si roba un pobre, una gallina, va preso. Pero los que están allá arriba, en lo alto, no pasa nada. Mire, yo soy abogado. No tengo elementos de prueba ni a favor ni en contra del señor Sendik, salvo lo que dice la prensa. Si no fue un auto de corrupción, fue un acto de taradez. Algún grado de corrupción siempre hay, digo, porque robar un caramelo o robar dos millones de dólares, robar. Sí, la corrupción sí, es una paga del oro. ¿Por qué? Y porque los políticos son todos corruptos. Más o menos, más o menos. Creo que es un problema que hay que solucionar, pero lamentablemente sucede en este gobierno como sucede en cualquier otro. Hay en todo el mundo, y ha existido, a mí que me gusta la historia, he estudiado sistemas de gobierno y siempre hay corrupción. En otros países sí, pero acá no. Nosotros tenemos una política diferente al resto del mundo. Fíjate que tanto blanco, colorado, frente a plista, lo que sea, estamos más para el país que para beneficios propios.